Hola, yo soy César Agredano y esto es Pueblos de México. Hoy vamos a presentar el segundo programa de San Miguel, el Alto Jalisco. Gracias por ver el video. A Toyanalco fue el primer nombre de San Miguel, el Alto, que significa al otro lado del río. Perteneció al Señorío de los Tecuejes. Su fundación se remonta al año 1187. El santo patrono del pueblo es San Miguel Arcángel, de donde viene su nombre, además de pertenecer a la región de los Altos de Jalisco. En 1530, Cristóbal de Oñate conquistó los territorios de esta región. A mediados del siglo XVI, se repobló con familias procedentes de Nostitlán. En 1514, se mandó la demarcación del sitio en que debía extenderse como pueblo el Villorrio de San Miguel del Ojo de Agua, denominación que hubo que cambiar por la de San Miguel de los Alcalanes, antes de tomar su nombre actual, ya que en 1571, unos españoles apeidados Alcalá y dueños de la calma, obtuvieron de los indios la licencia para establecerse en la parte oriental de la capilla levantada por Fray Miguel de Bolonia. El primer ayuntamiento tomó posesión el 17 de abril de 1822. En el decreto del 27 de marzo de 1824, ya se menciona a San Miguel el Alto como municipalidad, y se dispuso que perteneciera al departamento de San Juan de los Lagos. En 1837, San Miguel el Alto es cabecera de partido y pertenece al distrito de Lagos. En lo eclesiástico, fue eregido cabecera de cuarto en 1832 y dejó de pertenecer a Jalostitlán. Por decreto número 184, publicado el 26 de junio de 1870, pasó al onceavo Catón de Teocaltiche. En el decreto número 591, del 31 de mayo de 1880, se le concedió al pueblo de San Miguel el Alto el título de villa, y el 25 de agosto de 1970, se publicó el decreto número 8615, el cual lo elevó a la categoría de ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!